y estrellas la chancleta se respeta como la chancretona se respeta con yuyos ufa que me dice aqui preparandese mentalmente para el chaguate mas el origen mental estos vidriecillos van a ir a caer pero alla la pila la luna este es el chante donde vamos a tocar ¡Vamos! ¿Vamos? exacto juicios .. ...